En su tercer día de gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ofreció detalles sobre el Plan Nacional de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. En presencia de integrantes de su gabinete, funcionarios públicos y oaxaqueños, el político tabasqueño anunció que para 2019, el proyecto contará con una inversión de mil millones de pesos, cifra que ya está contemplada en el presupuesto para el próximo año. El proyecto consiste en que ya iniciemos en unos días porque hoy o a más tardar la siguiente semana se aprueba el presupuesto y en este ya se contemplan inversiones para este proyecto del Istmo de Tehuantepec. Ya se van a autorizar mil millones de pesos para rehabilitar la vía solo en 2019. AMLO añadió que la continuación de este proyecto prevé la ampliación de la carretera de Salina Cruz a Coatzacoalcos cuya inversión es por 250 millones de pesos, además de que se cuenta con un fideicomiso de 3.000 millones de pesos para la ampliación y modernización del aeropuerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos. De igual forma, el líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, refirió que ya se tienen recursos para la rehabilitación tanto de la refinería de Salina Cruz y la de Minatitlán. En San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, presentamos el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024. Nos comprometimos a ampliar la infraestructura carretera en todo el país con especial atención en la zona sur, y terminar obras inconclusas. Andrés Manuel, Arroba López Obrador, Barra Baja, December 23, 2018. Puedo decirles que ya están considerados más de 8.000 millones de pesos para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec para 2019. Todo esto significará empleos y bienestar, habrá ocupación y trabajo, ese es el objetivo del Plan de Desarrollo Nacional. Con información y foto de Facebook Gobierno de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.